problema de puertas en el ascensor pequeño ascensor segundo bueno te lo vamos a explicar qué diferencias hay como y cómo funcionan estas puertas y qué observaciones hay bueno este es el primer ascensor el primer ascensor estas puertas que son automáticas y esos van bien estos funcionan bien no veus ahora ni tan cambia las puertas lo ves y también vámonos a explicar la observación bueno primero no ves a mira mira que es esto qué es esto esto por acá ha habido un problema de que no está abierto del todo sabes y va cerrando bueno para la parte del interior bueno donde nos votó duper y portas les obra acá y obra por allá no abren juntos no lo sabemos el por qué no no abren juntos sabes es así estas puertas sabes porque eso son portas automáticas y para eso han quedado las puertas que se cierran más obra ni tan calmadamente sabes bueno resumido si voy por por allá por la puerta de fuera lo que veremos salir por el espejo se ve por por acá lo ves va cerrando y abre bueno no está abierto del todo bueno primero abren las puertas de cabina y luego abran las puertas exteriores lo ves ves va cerrando y todo bueno si tú no eres más seguro mira el café es que aquí estas portas van van malamente están mal abiertos ya por acá lo que veremos ahí es que acá ves va cerrando y esto funciona mal por ejemplo si daremos el piso que desea ves ves a la censura creo que va bien pero lo que pasa es que tiene una observación cuando truque al 0 bueno la resta de plantes obren y tancan juntos lo veus? Obran y tancan juntos, pero lo que pasa es que cuando da el zero Obran y tanquen las portas malamente, no van bien Sabes, va malamente y todas estas cosas Pero lo que hacen es que no están separados para abrir y tancar las portas Que son para el interior de la cabina y por fuera ¿Lo ves? Mira-lo Bueno, potser sí que demà vinguin els tècnics de manteniment a arreglar el que ha passat Saps? Mira lo que ha pasado este ascensor Saps? Per això aquestes portes van malament Van malament aquestes portes Bueno, pues el interior sí, porque tiene automatismo Y claro, alguna taceta aquí o alguna cosa aquí Potser se le había quedat mal enganxat ¿Lo ves? Se ha quedado un mal enganxado de la puerta Y ya está, se ha quedat mal enganxat això Bueno, pues eso es todo, gracias por ver el vídeo